Por su parte, el director de la Policía Nacional Civil, Gerson Oliva, aseguró que el presidente de la República le ha brindado todo el apoyo necesario a esa institución. Después de asegurar que la Policía Nacional Civil estaba abandonada, el director de la PNC, Gerson Oliva, fue cuestionado si en algún momento le llamaron la atención por brindar esas declaraciones. El director afirma que el gobierno de Otto Pérez Molina ha apoyado a las fuerzas de seguridad. Efectivamente, he visitado cada líder. La verdad que en ningún momento me estoy quejando. Únicamente son temas puramente de personas policiales, pero el apoyo directamente del gobierno actual se está dando. ¿Fueron malinterpretadas sus palabras? Vamos a comentarle que hay apoyo hacia el interno, hacia el externo. No tenemos inconveniente. Lo único que sí es realmente necesario es para que poco a poco la policía vaya creciendo a nivel de capital humano. Todo requiere inversión y el gobierno actualmente está apoyando todos los proyectos de capacitación para poder crecer el capital humano en la policía. No lo tomé como una llamada atención. Únicamente es un tema que yo como presidente puede, en algún momento, pero sí realmente yo en lo personal estoy consciente de la necesidad que tengo. Y efectivamente, el presidente y el ministro, yo al momento tengo totalmente el apoyo. Estamos trabajando bajo las líneas del trabajo del Ministerio de Gobernación.